Bueno, pues mi padre era Fernando Buesa Blanco, él nació en Bilbao, entonces mis abuelos sus padres vivían en Guernica, era el hijo mayor y nació en Bilbao por aquello de que mi abuela pues prefirió ir a dar a luz allí. Pasó toda su infancia en Guernica, bueno luego al cabo de cuando él tenía diez años o así creo que ya vinieron a vivir a Vitoria y salvo los años en los que él estudió Derecho en Madrid toda su vida, la vivió en Vitoria, siempre en el País Vasco y siempre ahí hasta el día de su asesinato, nunca se quiso marchar. Era un hombre muy del lugar, no sé cómo decir, era un hombre que tenía como muy presentes todas las tradiciones, la cultura, tenía un compromiso social muy grande, unas inquietudes muy importantes que yo creo que aparte de ejercer como abogado, pues enseguida en cuanto ya la dictadura terminó y se legalizaron los partidos políticos pues él enseguida se comprometió en este caso con el Partido Socialista porque creía que desde ahí podía hacer un trabajo para los demás, tenía una vocación de servidor público muy grande, realmente tuvo una vida política muy rápida en el tiempo pero muy intensa porque estuvo en el Ayuntamiento de Vitoria, en la Administración Foral de Álava, fue diputado general y llegó a ser Vicelén Dakari del Gobierno Vasco y Consejero de Educación. Entonces, y bueno toda su vida de parlamentario en el Parlamento Vasco y de Juntero en las Juntas Generales. Lo que pasa es que yo cuando hablo de él me gusta recordarle en su, como padre, como mi padre, que fue lo que quizás esa información no se pueda encontrar. Yo le recuerdo, bueno, le recuerdo como muy dispuesto siempre, muy presente para cualquier cosa que yo pudiera necesitar. De niña recuerdo mucho sus cuentos, yo creo que tenía un amor especial hacia los niños o hacia las personas mayores, ¿no? Entonces siempre llegaba a casa y le esperábamos mi hermano y yo, que entonces Sara todavía no había nacido, y le esperábamos a que viniera a contarnos el cuento, ¿no? Siempre nos contaba cuentos que leía pero también se inventaba muchas historias, entonces en eso era muy, además lo hacía como súper bien, con ruidos, con... se inventaba cuentos sobre nosotros, ¿no? Yo era Marta la Chiclera y Carlos era Carlos el Risitas, entonces era... Tengo un recuerdo muy vivo de esa parte de mi niñez y también cuando llegaba tarde a casa, ¿no? Y nosotros ya nos íbamos a la cama y le decía, bueno, pero ¿vas a venir? ¿vas a venir a verme? Sí, sí, siempre venía, ¿no? Y luego ya de más mayor, pues siempre cuando tenía algún problema o quería hacerle alguna consulta, yo he estudiado derecho como él y también soy abogada, ¿no? Como lo fue él, entonces siempre, pues ya cuando ya no vivía en casa yo, pues siempre si tenía alguna duda pues le preguntaba o me esperaba y me decía, venga, pues van a comer y hablamos, ¿no? Y entonces siempre era un hombre que le costaba expresar sus afectos, ¿no? Porque sí que es verdad que era serio, era reservado, era tímido, pero de alguna manera siempre te hacía, te demostraba, ¿no? Es como un abrazo que se que se extiende un poco más en el momento, ¿no? O de alguna manera siempre, siempre estaba ahí. Yo tengo, o sea, después de que le mataran, encontré una fotografía que estoy yo con él, yo tendría pues cuatro años o así y estaba, estoy en un banco en un parque y él está con la cara así y me tiene, o sea, al revés, él está así y yo estoy apoyada en su cara, ¿no? Entonces esa sensación de decir, bueno, aunque no esté físicamente para ti siempre estoy disponible, ¿no? Yo te sostengo, yo te acompaño, yo te cuido, yo estoy para ti. Era un hombre muy familiar, siempre hemos hecho vacaciones en familia, ¿no? De vacaciones al aire libre, en el camping, en la playa, con la familia, con mis primos y siempre celebrábamos las navidades juntos, todos con la guitarra, cantábamos, o sea, toda esa parte de las sobremesas familiares, de las charlas, esa parte también la tengo muy presente. El día 22 de febrero del año 2000 era un martes y fue cuando ETA asesinó a mi padre y a Jorge Diez, que era la escolta que ese día le acompañaba. Cuando él fue consejero de educación sufrió una campaña de acoso muy grande, porque le tacharon de enemigo de Lusquera, le, bueno, de alguna manera le señalaron, ¿no? Al, 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 en todo el trabajo que él hizo con la ley de la Escuela Pública Vásca y tal, bueno, se creó un clima, un, en el que se le, se le, se le empezó a señalar como, como esa, ese enemigo, ¿no?, del pueblo vasco, que, que más adelante, pues tendría, tendría que ser asesinado, ¿no? Entonces, bueno, fue un, fueron unos años en los que él, la verdad es que lo pasó mal, lo pasó mal, se organizaban manifestaciones delante de nuestra casa, empezó a ver restringida un poco su vida privada, ¿no? Fueron años en los que apareció en el, en el, cuando se desarticuló el comando araba, apareció como objetivo y entonces fue cuando le pusieron un, un servicio de escolta, de protección, y, y claro, eso, pues al final, sobre todo restringió la, la libertad que podían tener él y mi madre, como, como pareja, ¿no? No, no salían con los amigos, apenas se relacionaban fuera de lo que era el trabajo, siempre para ellos era marcharse de Vitoria o marcharse del País Vasco, la oportunidad de poder disponer de una libertad o de cierta tranquilidad. Sí que es verdad que para mis hermanos y para mí, la verdad es que no, nosotros pudimos hacer la vida que quisimos, como cualquier otro joven en el País Vasco y, en ese sentido, ni mi padre ni mi madre nunca jamás nos, nos inculcaron ningún tipo de miedo, nos transmitieron ningún tipo de, de sensación de que podía haber alguna amenaza, ¿no?, algún peligro. En el año 99 fue un año de tregua, entonces durante todo ese año se suspendió el servicio de protección que él tenía, pero fue un año en el que había muchos, hubo muchos actos de caleborroca, en fin, fue un año muy revuelto, muy convulso, había, empezaba a haber una fractura social importante a consecuencia del Pacto de Lizarra, y entonces ahí la sociedad se polarizó mucho, ¿no? Y, bueno, siguió esa campaña de señalamiento, ¿no?, unos meses antes de su asesinato, en un partido del Vasconio, en un partido de baloncesto, pues se oía, ¿no? Buesa, en chun, pim, pam, pum, o sea, había, había un clima ya raro, ¿no?, ya muy, como muy de hostigamiento. Entonces, bueno, cuando Beta nos rompe la tregua, en enero asesinó al teniente coronel Blanco, y aquel 22 de febrero, pues, pues, fueron asesinados mi padre y Jorge. Bueno, yo para entonces ya me había casado, no vivía en casa de mis padres, y, bueno, pues, aunque tenía relación con ellos, pues, claro, al final no vivir, pues, tampoco estaba muy al tanto de lo que hacían en el día a día, ¿no? Lo que ocurre ese día para mí es que yo estoy en mi casa y me marché al despacho a trabajar, y cuando llegué, al subir, yo tengo, el despacho está en la avenida, y entonces al subir al despacho, que se está en un quinto, oí que pasaban por la avenida, pues, coches de bomberos, ambulancia, oí un ruido grande de sirenas. Y al asomarme a la ventana, vimos pasar a los bomberos, policía, ambulancia, y entonces uno de mis compañeros me dijo, ojo, es que eso que he oído tiene que ser una bomba, tenía que ser una bomba, porque ha sonado muy fuerte, y la hemos oído aquí. Claro, yo no había oído nada, pero cuando levanté la mirada desde la ventana y vi al fondo una columna de humo, fue la sensación de decir, esto está cerca de casa de mis padres. Y en ese instante que te miras y que piensas, ha sido él, pero la mirada del compañero me decía, va, seguro que no, ya verás cómo no. Entonces, bueno, fui a llamar por teléfono, llamé a casa varias veces, llamé a su móvil, porque entonces él tenía móvil, y no me contestó, llamé a casa varias veces y no me contestaban, porque entonces ya, claro, al estallar la bomba, mi madre y mi hermana, que eran las que estaban en casa, salieron a la calle, entonces en ese rato a mí no me cogía nadie el teléfono en casa, entonces después de insistir varias veces, al final cogió mi hermano Carlos, y fue inmediato y le dije, Carlos, ¿qué ha pasado? Y me dice, ha sido una bomba, Marta, le han matado, ha sido papá, le han matado. Entonces, bueno, a mí, en ese momento yo, no sé, sentí una pena enorme desde el principio, ¿no? Y, bueno, no recuerdo muy bien cómo llegué a casa de mi madre, me llevó en coche mi compañero del trabajo y tardamos bastante en llegar porque estaba todo el tráfico detenido, no se podía pasar, ¿no? Entonces lo que yo recuerdo es llegar a casa de mi madre, nadie nos abrió la puerta, es que las puertas estaban abiertas, entré por el portal, subí a casa y recuerdo que salió mi madre y nos abrazamos y ahí para mí ya se me hace, o sea, recuerdo, los recuerdos que tengo me vienen como en flashes, no es como si se apagara todo, se volviera negro y de repente se vuelve a abrir, recuerdo pues estar ahí en el salón, en el comedor sentados y toda la casa llena de gente, pero por todo el pasillo, la escalera, el portal, todo, todo, gente que llegaba, recuerdo llegar a, o sea, llegaron los políticos, llegó, iba llegando familia, llegó mi abuela, la madre de mi padre, la abuela María. Bueno, entonces recuerdo pues eso, en un momento dado alguien te cogía de la mano o te traía agua, íbamos un poco, bueno, esos días para nosotros fueron de, o sea, nosotros fuimos ajenos a todo lo que pasaba fuera de nuestra casa, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos un apoyo muy, muy grande y el, esto fue un martes, pues el jueves, cuando salimos a dar un paseo, mis hermanos y yo, como el atentado fue muy cerquita de casa de mi madre, pues sin querer fuimos andando hasta allí, entonces llovía y recuerdo estar bajo los paraguas y ver toda la tierra embarrada, quemada y dentro de todo eso había un montón de velitas que estaban encendidas, había mensajes, había cartas, había dibujos de niños y entonces fue cuando nosotros pensamos que todo aquello no nos había pasado solo a nosotros, ¿no? Que había habido mucha gente que también lo había, lo había sufrido con nosotros, ¿no? Y tuvimos la necesidad de agradecerlo, porque es verdad que en el funeral, en la capilla ardiente, en Vitoria, todo aquello se vivió con mucha intensidad y sí que es verdad que mucha gente, pues nos arropó, nos sentimos arropados, entonces bueno, tuvimos la necesidad de expresar un poco cómo nos sentíamos y dijimos que no sentíamos odio, que queríamos agradecer todas esas muestras de cariño, ¿no? Y que, y que bueno, pues, 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 que todo aquello no salía del corazón. Claro, con la perspectiva de todo el tiempo que ha pasado, que ahora ya van a hacer 23 años, yo me doy cuenta de cómo, no sé, es curioso la distancia que tienes con el tiempo, ¿no? El tiempo cómo te ayuda a mirar hacia atrás y tienes una perspectiva muy grande con 23 años, entonces yo creo que en ese primer año nosotros nos unimos mucho como familia, o sea, nos hicimos una piña mi madre, mis hermanos y yo, y yo creo que fue gracias a mi madre cómo fue capaz de sacar el valor y el coraje para mantenernos, para cuidarnos, para que no nos quedáramos ahí en la pena, ¿no? Para que no albergáramos odio a nuestro corazón, no sé, fue algo, yo creo que fue ella la que fue capaz de hacer todo eso. Yo, a los pocos meses, supe que estaba esperando mi primer hijo y después, como todo, al año de cumples el primer aniversario del asesinato de mi padre, nació mi hijo mayor, ¿no?, que era el primer nieto. Y también es verdad que, aunque era una noticia alegre, porque era un niño muy querido, también subrayaba la ausencia de mi padre, ¿no? Pero entiendo esa parte de cómo los hijos tiran de las madres, de cómo las madres somos capaces de hacer cualquier cosa y sacar fuerza de donde no nos imaginamos que la podemos sacar para tirar adelante. Entonces, igual que mis hijos me han ayudado a mí, en todo mi proceso, creo que mi madre fue la que, o nosotros hicimos que mi madre sacara toda esa energía para nosotros. Bueno, a mí sí, algo de todo lo que hago me anima a seguir adelante es, son precisas, siempre pienso en mis hijos, ¿no?, y pensando en ellos pienso en todos los jóvenes, ¿no?, que son el futuro, ¿no?, que representan el futuro. Y lo que yo hago, lo hago pensando en ellos, ¿no?, lo hago para mí, lo hago para ellos. Esta historia que yo cuento es una historia más, de toda la historia de dolor y sufrimiento que causó ETA. Y aunque quizás ellos no lo hayan vivido porque no les ha tocado de cerca o porque no tienen un recuerdo consciente, ¿no?, por lo jóvenes que son, a su alrededor tienen a mucha gente que sí ha vivido todo aquello. Yo qué sé, pienso en sus padres, ¿no?, en sus abuelos, en toda la familia, en los vecinos, los padres de sus amigos. Entonces, a mí me gustaría que se sintieran vinculados a esa historia, ¿no?, que no piensen que esto no va con ellos porque no les ha tocado vivirlo, porque aquí sigue estando presente el discurso del odio y puede ser que en un futuro alguien les cuente algo que no es, ¿no?, les engañe de alguna manera. Entonces sí que me gustaría que se acercaran a esto, que lo escucharan y que generaran una curiosidad como para querer saber más, ¿no? Entonces yo les diría que pregunten, que pregunten todo lo que quieran a esos mayores, ¿no?, para que ellos puedan conocer lo que ha pasado para eso, para evitar que se vuelva a repetir y que no tengan miedo de preguntar, que hoy y por hoy son las personas quienes mejor les pueden transmitir todo lo que aquello supuso, ¿no?, mejor que leerlo en un libro o mejor que verlo en una serie, ¿no? Sí me gustaría que ellos se sintieran involucrados en esto, porque también es para ellos, esto es por ellos, ¿no? Luego también pienso en los jóvenes que se nutren todavía hoy de ese discurso del odio, que son los jóvenes de la izquierda abertzales radical y me gustaría decirles que no hay nada heroico ni patriótico en recurrir a la violencia para defender una causa política. Que si uno se proclama defensor de los derechos humanos, no es coherente estar en contra de la violencia machista y, sin embargo, legitimar la utilización de la violencia contra alguien que no piensa como tú, ¿no? Que el pluralismo al final es un valor humano, la libertad ideológica es un derecho humano, entonces si tú eres un defensor de los derechos humanos tienes que serlo siempre, en todos los casos, para todas las personas, aunque no piensen como tú. Y también que todos los jóvenes son imprescindibles para construir una convivencia sana. Entonces, sí les preguntaría qué pueden hacer ellos, que se sientan partícipes de alguna manera, y que piensen qué pueden hacer ellos, qué puede hacer cada uno de ellos en aportar ese galito de arena para construir una convivencia en paz y libertad en Euskadi.